mi gente que tal como esta mi gente mire vamos a jugar esta mi máquina favorita mi gente esta es la máquina dance drum mi gente dance drum vamos a meterle un billete de 20 dólares de adentro ya tenemos un ticket de 10 dólares adentro y vamos a meterle otra para completar 50 dólares adentro de esta máquina vamos a ver qué nos va a pagar esta noche cuánto nos va a pagar entonces vamos a jugar a unos 76 cada alón mi gente esperamos que esta máquina que nos va a pagar un bono saca verdad un bono grande que sea una buena cantidad o llegar nuestra meta es llegar 100 dólares duplicar nuestro dinero lo que cuánto metimos adentro verdad así que saludos a cada uno y donde quiere que nos van a ver espero que les haya gustado este vídeo esta maquinita es dance drum verdad comentan cuánto les han sacado cuánto han ganado esta maquinita si paga bien o paga bien a mí siempre me ha gustado muchísimo esta máquina mire este los dragones que paga lo que paga más para hubiera caído una línea aquí no hubiera dado una buena cantidad y pues vamos maquinita muéstrame a toda mi gente que si tú eres muy bueno quien paga muy bien maquinita vamos maquinita explota revienta te maquinita maceta ok 7 dólares nada mal vamos maceta no hay esta otra cerrada más media otra cerrada más acá regresamos otra vez de 50 dólares más ya estamos de regreso para atrás vamos cae aquí lo que ocupamos son los tambores mente eso es lo que ocupamos acá por reventar esta olla verdad para buscar el major de mil dólares adentro todo es posible todo es posible nada más maquinita tú puedes mirar los barcos tambores barcos barcos una cerrada una cerrada acá mi gente miren nada más mi gente 48 dólares ya estamos cerca nuestra meta mi gente duplicar 50 dólares muy buena jugada muy buena cerrada esta mi gente esta muy buena cerrada muy bien muy bien 48 dólares vamos por un bono mi gente aquí ocupamos un bono para completar nuestro objetivo mi gente vamos una cerrada más suscríbase a mi canal si no están suscrito regálame un like mi gente totalmente es gratis los likes mi gente por favor necesito su apoyo verdad regalarme un like para que el youtube verdad siempre cuando bajas un vídeo cuando te llegas a 100 likes verdad youtube comparte con más con más gente comparte para que comparte con más personas verdad vamos una cerrada acá ok maquinita tres dólares acá tambores uy allá yo pensé que lo agarramos mi gente solo cayó dos tambores vamos maquinita flota hay unos dragones mi gente los dragones una cerrada masiva acá mi gente nada mal mi gente miren nada más los dragones 128 dólares mi gente ya 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 completamos nuestro objetivo acá duplicar lo que hicimos sabes cuanto llegamos triplicamos acá mi gente muy bien mi gente muy buena esta maquina mi esta lista la maquina evidencia John verdad esta es mi maquina favorita siempre vengo al casino siempre la verdad siempre apuesto a algo acá 20 o 30 o 50 dólares verdad como ahora metimos 50 metimos cuánto 50 dólares ya estamos de 200 dólares mi gente vamos por un bono más acá vamos maquinita yo sé que tienes tienes más que mostrarnos acá verdad vamos por un bono más vamos por un bono más gente vamos ya cumplir ya nuestra misión ya está completada nuestra misión ya está completada nuestra misión solo falta completar el video verdad apenas llevamos 5 minutos entonces tenemos tiempo para buscar un bono más ojalá que vamos a lograrlo antes que llegamos a 150 nuestra meta dejar ahí nada más vamos vamos maquinita un bono más acá gracias dragón gracias dragón mire ahí sigue cayendo nada más que no se conecta mi gente hachamos 5 minutos ay no se bajó men no se bajó o no se bajó no se bajó ajá vamos maquinita no se bajó no se bajó explota no se bajó no se bajó no se bajó Vamos, últimos, últimos giros mi gente Vamos a 150, 25 dólares más Y nos vamos a retirar esta máquina Vamos Bono, tú puedes, tú puedes Bono Vamos, explotan los dos juntos ¡Bum! ¡Ay, ay, ay! No cayó Último, cuatro giros más mi gente Vamos Maquinito, vamos Bonos Último, Halón Último, cinco dólares más Último, Halón, vamos Maquinita Calle, último giro acá Explota Ya nos quiere quitar mi gente Recuerda, nos llegamos a cuántas 200 dólares, ya nos quitó cuántas 60 dólares más Cae Barcos Y la última mi gente Y bueno, espero que les haya gustado este video Nos vemos en otra máquina, ¿verdad? Aquí duplicamos más lo que queremos, ¿verdad? 100 dólares Y por fin llegamos a 200 Pero aún lo dejamos, 70 dólares más esta máquina Bueno, pues ya no vamos a dejar más Hay que jugar con mucha disciplina, ¿verdad? Siempre hay que salir de las máquinas Siempre con ganancia Mi gente, espero que les haya gustado este video Y nos vemos en otro video, mi gente